de regreso aquí en auto 060 y en el año del mundial no podíamos dejar fuera el tema de brasil 2014 y para eso vamos a hablar con matías cabalín de kia en estados unidos que tiene un anuncio importante y bueno también vamos a tocar algunos temas del fútbol porque matías al ser argentino me parece que tendrá algo que comentar sobre eso cómo está matías muy bien muy bien muy bien gracias bueno kia tiene un anuncio importante para el mundial no esta semana pasada hicimos un anuncio con nubo tv que es un canal de cable para los latinos pero un poquito diferente es un canal que está totalmente en inglés y está enfocado en el grupo que está nacido aquí en estados unidos y parte de este anuncio es que tenemos una nueva serie con ellos llamado road to rio y toda esta serie se enfoca en dos tipos europeos que se van a latinoamérica para saber más sobre qué es la pasión que atrae en el juego de fútbol realmente en los países latinos porque para ellos obviamente ellos ven que los jugadores latinos vienen ahí a europa son los mejores de los mejores pero querían saber un poquito más especialmente siendo que el mundial va a ser ahí en brasil en brasil o sea esto es un documental que realizaron estos 12 personajes de dónde son de qué país uno se inatecho otros de alemania ya en la serie en inglés pero también si vos lo ves en nubo tienen los subcapítulos ahí que están en español claro y ellos fueron ahí un poco más no como un documentario pero un poco más enfocado en un humor porque la cosa es que ellos son tipos que ellos tienen personalmente mucha pasión para el juego de fútbol pero a la misma vez ellos son gente que tienen más como no se quieren ser tan serios no ya 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 cuando bajan los diferentes países ellos van a ver se meten ahí juegan en partidos con con los niños no hay otro hay otro programa que ellos están que ellos se van y se van y se meten se ponen cosas como más que lo hacen los indígenas de brasil últimamente ellos están tratando de aprender la cultura pero también traen humor para algo que típicamente la gente lo ponen como una cosa más seria claro y matías explícame un poco cómo es la conexión de kia con con la fifa con el cuerpo gobernante del fútbol en el mundo y con el mundial por favor sí seguro bueno kia se puso una asociación con fifa en el 2007 y en ese año empezamos con el confederations cup y después de eso nos hicimos en el socio oficial del mundial del 2014 y nos quedamos como socios hasta el 2022 claro y bueno no es el único deporte en el cual el kia tiene participación como sponsors o como vehículo porque aquí en eeuu está la nba también y también el el lpg y la cosa es que nos enfocamos en esos deportes porque últimamente una de las pasiones de kia es deportes no hay una cosa que nos enfocamos mucho vos sabes que tenemos relaciones con play griffin y también michelle wii que juega el golf aquí en eeuu la cosa que es más importante para nosotros especialmente con el mundial es que como sabes javier que este país está cambiando mucho claro los latinos especialmente como un grupo está poniendo muy poderoso y un grupo que nosotros obviamente no queremos hacer unas relaciones muy buenas con ellos claro aunque lo que estamos haciendo es parte del programa en la tragedia total y el deporte y treno en mundial sólo con este programa el road to río nosotros obviamente lo hacemos en inglés es para alguien como que ha nacido aquí pero puede ser que tiene parientes en bolivia claro mexico pero ellos últimamente nos conectamos con la cultura y esa es la cosa con 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 que nosotros nos queremos conectar con la cultura de los latinos y obviamente traer programas que van a traer ellos claro and uh well basically it's like you and me because we can switch back and forward and christina radio network is the same concept we go back and forward english and spanish spanish to english and so that's that's the idea right sí esa es totalmente la idea porque nosotros obviamente somos un poquito diferentes de los que viven en latinoamérica vivimos en dos culturas y nosotros pues y vos puedes ser hincha de argentina pero también si vives aquí puedes ser hincha de estados unidos claro porque además el equipo de estados unidos como es la misma la población hispana en estados unidos muy diversa no así que en estados unidos hay jugadores de origen mexicano uruguayo argentino y también europeos y africano así que muy súper interesante y bueno otra cosa sobre el mundial dame otra vez los datos de este show donde va a pasar cuando empieza donde se puede ver y después me imagino que como pasa ahora con toda la televisión se podrá ver más adelante en en on demand o por internet o una cosa así este show empieza el 21 de mayo va a estar en nubo tv va a estar en nubo tv a mismo miércoles y está en nueve pm del este y también nueve pm para el pacífico del pacífico sí para el pacífico también ya y después me imagino que como pasa ahora con toda la televisión se podrá ver más adelante en on demand o por internet o una cosa así y seguro nosotros lo vamos a estar pasando también por youtube después la gente lo van a poder ver ahí después que este programa pase y sí claro que sí también estamos pensando en hacer algo sobre streaming bueno matías y ahora pensemos al tema más importante quizá o menos importante no te voy a preguntar quién va a ganar el mundial porque me imagino que ya lo tienes muy claro no claro que lo tenemos muy claro y creo que va a ser el país que vive al lado de brasil a uruguay 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 no 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 acá argentina lo tenemos lo tenemos bien acá argentina este año messi creo que ya sabe que este es uno de los últimos mundiales para él no hay un mundial que que él obviamente ya después del 2010 se tiene que probar claro pero no honestamente además de argentina yo pienso que brasil va a ser un país muy muy fuerte están jugando bueno en su propio país y claro como viste en francia en 2008 cuando vos estás jugando en tu país es muy difícil ganarnos sí y la otra cosa también es que bueno como uno de los personajes del show este de que está haciendo el sponsor de kia road to rio una alemana alemania también yo creo que quizá puede dar alguna sorpresa y ganar en brasil no sí y eso sería la primera vez creo que un país europeo sí gana en américa claro claro bueno y entonces kia obviamente es una marca global y decías esta asociación de kia con la fifa y los mundiales va a ir al mundial del 2000 a este es el 14 el 18 es el de catar y el 22 en no al revés en rusia en el 18 y en catar en el 22 no sí exacto sí y entonces las otras actividades acá en el deporte de eeuu nba y lpga y todo eso continúa también me imagino por varios años tratando de acercar a población y consumidores más jóvenes sí y bueno es la cosa que cuando vos hablas de un consumidor más joven pensar quién va a ser consumidor joven en el año 2022 claro la mayoría van a ser latinos especialmente aquí en eeuu obviamente y no como dicen el make sense para tener este enfoque tan largo para esos años porque nosotros sabemos que la población va a cambiar y últimamente creo que aquí en eeuu si no es el pop el el deporte más popular en diez años quién sabe puede ser que el estado unido va a ser uno de los grandes poderes sí sobre todo por eso lo que decías el influjo de tantas nacionalidades y todo esto bueno matías cabalín es representante de kia aquí en eeuu pues buena suerte argentina eeuu y aquí en todas estas actividades y bueno vamos a seguir hablando muy pronto nuevamente kia road to rio a partir del 21 de mayo por el canal nubo tv un canal de cable y después por youtube gracias matías hablamos pronto bueno un abrazo javier chao hasta luego esto ha sido auto 060 aquí en cristina radio network y como siempre los invito a que visiten el canal de youtube autos javier mota para que vean todas las actividades que hemos tenido durante las últimas semanas viajando por el mundo probando autos y haciendo entrevistas con personajes interesantes yo soy javier mota y este es auto 060 este programa fue una producción de national latino broadcasting no 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 no